Vecinas apoyan en la alimentación de los niños del comedor Federación para la Paz Mundial de Cajamarquilla, que fue fundado por JN19. Con compromiso y entrega, vecinas del Asentamiento Humano Paraíso de Cajamarquilla demuestran su acción solidaria en la alimentación de niños del comedor Federación para la Paz Mundial. Gracias a nuestro canal JN19, el referido comedor empezó a edificarse aproximadamente en el año 2008 en un terreno del Asentamiento Humano Paraíso de Cajamarquilla. Tiene un área de aproximadamente 50 metros cuadrados y está construida solo de madera. Dora Guamán, coordinadora del comedor, manifestó que gracias al trabajo de las socias y vecinas, los menores reciben almuerzo y desayuno todos los días. Con el apoyo del padre de Canal 19, está hecho de maderita nomás, y nosotros teníamos más antes de estera, y ahora siquiera ya tenemos una casita prefabricada de madera. Nosotros pensamos con el tiempo hacer material noble y también dar de comer a los niños, más siquiera 100 familias. En otro momento, Erlinda Ochoa, socia del comedor, espera que más vecinas de la zona se inscriban para seguir apoyando a niños de la jurisdicción. Acá en el comedor trabajamos más de 20 personas y somos muy humildes, y atendimos como 30 o 40 niños diarios, y tanto a las familias también. Somos muy humildes que trabajamos con todas las socias, cocinando diariamente en nuestro comedor. Cabe indicar que el comedor, Federación para la Paz Mundial de Cajamarquilla, también cuenta con el apoyo solidario del ceserote claretiano Manol Rodríguez.